Fue encontrado el cuerpo sin vida de Julio Zapata, comunicador social y locutor del municipio de San Rafael. La muerte la confirmó la alcaldía de este municipio que por medio de un mensaje en sus redes sociales lamentó profundamente este hecho y resaltó su liderazgo que dejará una huella imborrable para este territorio. Abro comillas, Julio fue mucho más que un profesional dedicado, fue un ejemplo de compromiso y dedicación con la identidad de San Rafael y el bienestar de todos. Su pasión por la comunicación y sus incansables labores nos inspiraron en incontables ocasiones. En estos momentos de dolor extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos que encuentren consuelo en los recuerdos compartidos y en el legado que Julio dejó entre nosotros, cierro comillas, fueron las palabras escritas por la administración municipal. Por ahora se desconocen las causas de su muerte que son motivos de investigación por parte de las autoridades. ¡Gracias!